... Me ha sorprendido mucho la reacción que ha tenido la gente... ...al ver nuestros reportajes... ...han visto que en las fotos hay un... ...hay magia... ...han visto esa sensibilidad de la boda... ...han visto detalles que no se suelen apreciar... ...y me ha gustado el que se hayan fijado en esas cosas... ...me llama la atención... ...la variedad de fotografías que tiene... ...son súper originales... ...el trato es súper amistoso... ...te trata como si te conociese toda la vida... ...y te siento súper bien con él... ...decidimos contratar la fotografía con él... ...porque nos encanta. Lo fundamental para mí es que nos lo pasamos genial trabajando... ...y eso se nota luego... ...y lo nota la gente en las fotos... ...se lo contagiamos a las familias... ...y a las parejas... ...y la verdad es que nos sentimos súper bien... ...haciéndolo así. Estoy súper contenta de hacer la comunión el año que viene... ...me ha encantado las fotos de Ortiz... ...porque son muy bonitas. Las fotos más que nos ha llamado la atención... ...son las fotos de exteriores... ...que nos ha gustado sobre todo para los cuatro... ...y las de estudio pues también son fenomenales. Los padres para las comuniones... ...se han involucrado mucho más en el reportaje de los niños... ...y hemos tenido mucha aceptación... ...porque han venido buscando cosas concretas... ...cosas que nosotros les hemos podido ofrecer... ...diversidad en las fotos... ...fotos divertidas, fotos elegantes... ...son álbumes para el recuerdo... ...álbumes que dentro de muchos años... ...ellos van a poder disfrutar... ...y sobre todo los hijos. Soy la madrina de la boda de mi padre... ...y escogimos así a José Ortiz... ...pues porque nos llamó mucho la atención... ...la naturalidad que expresan sus fotos... ...con ese toque de modernismo... ...me encantan sus fotos... ...y creo que va a salir un reportaje precioso... ...de la boda de mi padre... ...de todos los momentos que podamos tener... ...y más contenta posible. A mí me gustaría dar la gracia... ...a la primera campaña de comuniones... ...porque no esperábamos para nada... ...realmente hacer... ...ni una comunión... ...o hacer muy poquitas comuniones... ...y al final hicimos una campaña... ...muy chula... ...recuerdo perfectamente... ...a todos esos niños de comunión... ...a todas las familias... ...fueron familias súper especiales... ...nos apoyaron un montón. Yo aquí en Almería hago muchos... ...cursos de peluquería... ...galas de peluquería... ...y también suelo hacer... ...talleres de peluquería... ...en el que ellos... ...suelen venir para... ...promocionarlo en mis redes sociales... ...y que la vean todas mis clientas... ...de aquí de Almería... ...y de la provincia de Almería... ...para que capten todas las imágenes... ...ideas y conceptos fundamentales... ...de lo que intento reflejar... ...en esos cursos y en esas galas... ...y siempre que le planteo la idea... ...de lo que yo quiero que se vea... ...en esos cursos... ...no me cuesta mucho trabajo... ...explicárselo a ellos... ...porque me captan la idea la primera... ...rapidez, calidad... ...eh... ...y sobre todo formalidad... ...¿de acuerdo?... ...y ellos me lo dan al 100%... ...desde mi punto de vista... ...hacen un excelente trabajo". Nuestro primer año de empresa... ...ha estado... ...cargado de ilusión... ...proyectos... ...le ponemos mucha ilusión... ...a lo que hacemos... ...y para mí eso es lo más importante. Gracias también a todas las parejas de novios... ...súper especiales para nosotros... ...todos... ...todos por igual... ...todos por igual siempre... ...así que nada... ...vos esperamos en nuestro estudio... ...que vengáis cuando queráis... ...y ya está... ...que os atenderemos... ...con toda nuestra alegría... ...y nuestro cariño... ...os esperamos. ...